Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. Gracias por acompañarme nuevamente, yo soy Marta. En este video nos toca hablar nuevamente de interiorismo y ahora en particular del estilo minimalista. Como ya les he comentado en otros videos, creo que es un estilo que a mi bastante me identifica. Bueno, puedo decir que un 70, un 80% porque también me gusta anexar como elementos en rústico y acentos en dorado. Creo que eso es como que el toque de mi personalidad, pero en esta ocasión vamos a hablar de características, de beneficios y posteriormente vamos a hacer un proyecto virtual para poder asentar de estas características que les voy a hablar a un proyecto para que ustedes se puedan inspirar, tomar ideas o para lo que ustedes gusten. Pero bueno, no se diga más y comenzamos. Y de manera general podemos decir que el término minimalista es la tendencia a reducir a lo esencial basada en la filosofía de menos es más, la cual es atribuida al arquitecto Mies van der Rohe. Es un arquitecto modernista que surgió a partir a principios de la década de los 60's y que no solo está presente en la arquitectura y en la decoración, también aplica para la pintura, la moda, la música y hasta es un estilo de vida. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar más a qué características predominan para hacer una decoración y qué ambientes nos puede generar. Y empezamos con los colores. Esta es una de las características principales imperdibles de este estilo, ya que hace uso casi exclusivo del blanco y el negro, aunque se puedan mezclar un poco de colores en tono natural, en color arena. Y claro que se puede dar sutiles toques de color para acentuar la decoración. Pero algo que hay que tratar de evitar siempre en este estilo es los colores pastel. Los materiales. Predomina mucho el uso de la madera, tanto en pisos como en techos, como en muros y en muebles. Y de preferencia siempre van a ir en su acabado natural. También se pueden mezclar materiales como el concreto pulido, el acero, el vidrio y piedras. Y todo esto va a ser mínimamente manipulado, o sea, sin alterar tanto colores como acabados y así. Para los textiles se evita a toda costa lo recargado del barroco, todos los estampados, todos los floreados y se opta más por telas lisas y frescas. Los muebles. Otra de las características que también tiene bien marcados este estilo es la austeridad en los muebles. Si cumple el mueble con una función, se coloca y si no, no cabe en este estilo. Así como también deben de predominar líneas rectas, líneas horizontales, principalmente formas geométricas y formas simples y depuradas. Para las paredes deben de predominar los muros limpios. Se deben de eliminar todos aquellos accesorios que no son funcionales para un espacio. Claro que podemos anexar como un espejo, que si es parte de la función de ampliar el espacio, es justificado, pero no poner porque sí adornos, cuadros o algún otro elemento que salga sobrando con este estilo, más si rompe en color o en forma. Y como lo mencionábamos en la parte de materiales, puede haber muros lisos en colores claros, pero también podemos anexar elementos o acabados naturales como la piedra, la madera o algún otro elemento que no tenga tanta manipulación. Y vamos a hablar por qué este estilo trae tantos beneficios para nosotros que tenemos una casa pequeña, una casa de interés social, ya que yo considero que es un estilo que encaja perfectamente para estas casas chiquitas, ya que la intención de este estilo es ampliar la luz, la luz natural, espacios que se vean mucho más grandes, que eso es beneficio para nosotros. Pero dentro de otros beneficios es que nos permite tener orden y nos relaja muy fácilmente. También evita la compra excesiva de accesorios o cosas que no ocupamos y que pueden a la vez saturar un espacio de nuestras casas que son muy chiquitas. Algo de lo muy característico del estilo minimalista es llevar un estilo de vida muy sencillo, también nos ayuda a concentrarnos más fácilmente y no desviar nuestra atención. Además de que nos da la sensación de que ganamos mucho más espacio en nuestras áreas, tanto por los colores como los tipos de mueble que vamos a poner. Y esos son los rasgos generales y los beneficios que nos va a traer este estilo. Ahora vamos a verlo aplicado a un proyecto para ver cómo al final no genera espacios que se vean fríos y sin personalidad. No, todo lo contrario, vamos a ver cómo son espacios luminosos, frescos y que nos permiten estar en un ambiente relajado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.